Ya estamos aquí, para conquistarte, la inspiración de corazón, figura Perú ¡Gracias! Tengo un dolor aquí en mi corazón, porque te fuiste de mí Nunca pensé que me dejarías, pronto, muy pronto mi amor Mi alma sufre un terrible dolor, porque ya no estás aquí Mi corazón ya no resiste más, siento que voy a morir Porque tú no estás aquí En Lima, Comercial Pacheres, seguimos avanzando Sé que te fuiste para no volver, mi lindo amorcito, hoy sufro por ti Sé que desde el cielo tú me cuidarás, porque ya eres un lindo angelito Hoy solo me quedan recuerdos de ti, tendré que aprender a vivir sin tu amor Dios quiera que en día te vuelva a encontrar Y así nunca, nunca, jamás separarnos Sé que tus recuerdos aún viven en mí Y nunca podré olvidarte, mi lindo angelito Alexander y Manuel Pacheres, unidos en un solo corazón ¡Gracias! 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 Tengo un dolor aquí en mi corazón Porque te fuiste de mí ¡Gracias! Nunca pensé que me dejarías Pronto, muy pronto, mi amor Mi alma sufre de un terrible dolor Porque ya no estás aquí Mi corazón ya no resiste más Siento que voy a morir Siento que voy a morir Porque tú no estás aquí Sé que te fuiste para no volver Mi lindo amorcito Hoy sufro por ti Sé que desde el cielo tú me cuidarás Porque ya eres un lindo angelito Hoy solo me quedan recuerdos de ti Tendré que aprender a vivir sin tu amor Dios quiera que en día te vuelva a encontrar Y así nunca, nunca, jamás separarnos Ahhh Ahhh ¡INVIURAR! JOHN'S MUSIC Wilson ục